A continuación resolveremos el siguiente ejemplo sobre el rendimiento de una reacción química, referente al tema de reacciones y estequiometría. El ejemplo dice lo siguiente, del agua de mar se obtiene la mayor parte del NaCl usado en el consumo humano e industrialmente. Determinar la cantidad en gramos de NaCl del 80% de pureza y de H12CO4 del 98% de pureza, que se necesitan para obtener 109,5 gramos de HCl del 66% de pureza, si la relación es 90% eficiente. Podemos observar que nos indican la ecuación química y esta se encuentra balanceada, ya que para cada átomo hay igual cantidad tanto en el lado de los reactivos como en el lado de los productos. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Como habíamos dicho la ecuación química se encuentra balanceada, por lo que podemos efectuar los cálculos estequiométricos con toda tranquilidad. Debemos entonces empezar determinando la cantidad de HCl que se encuentra puro. Recordemos que el enunciado del ejercicio nos pide determinar la cantidad en gramos de cloruro de sodio y de ácido sulfúrico, cada uno con su respectivo porcentaje de pureza necesarios para obtener determinada cantidad de cloruro de hidrógeno, es decir, de 109,5 gramos con un 66% de pureza, siendo la reacción con una eficiencia del 90%. Para ello entonces debemos, a partir de la cantidad de cloruro de hidrógeno conocida, determinar las cantidades de los reactivos requeridos. Empezamos entonces determinando la cantidad de HCl puro. Y recordemos entonces la fórmula para determinar la cantidad de una sustancia pura, en este caso el HCl, que esta va a ser igual a la cantidad de la sustancia impura por el porcentaje de pureza, ambos valores para el HCl. Reemplazamos entonces los datos conocidos. En primer lugar, la cantidad de HCl impuro, que es 109,5, y el porcentaje de pureza, que es 66. Escribimos entonces 109,5 gramos de HCl por el porcentaje de pureza, que es 66% sobre 100%, o lo que es equivalente por 0,66. Y esto nos da un valor de la cantidad de HCl puro igual a 72,27 gramos de HCl cloruro de hidrógeno puro realmente obtenido. ¿Por qué realmente obtenido? Porque es la cantidad que vamos a obtener al final. Vamos ahora a determinar la cantidad de cloruro de hidrógeno HCl, pero que se obtendría teóricamente. Para ello recordemos la expresión del rendimiento porcentual, que es R igual a la cantidad real obtenida o que reacciona, de una sustancia sobre la cantidad teórica obtenida o que reacciona considerando una reacción completa por 100%. Decimos entonces que vamos a determinar la cantidad teórica, porque esa cantidad 72,27 va a corresponder a la cantidad real. Y observemos que ya tenemos el valor de la eficiencia de la reacción, que es 90%. Por lo tanto, de esta ecuación vamos a despejar la variable cantidad teórica, para determinar la cantidad teórica obtenida del cloruro de hidrógeno. Y obtenemos que esa es igual a la cantidad real sobre el rendimiento porcentual por 100%. Reemplazando valores obtenemos lo siguiente, que eso va a ser igual a 80.3, que son entonces los gramos del cloruro de hidrógeno puro, ya no realmente obtenido, sino teóricamente obtenido. Vamos a determinar las moles del HCl puro teóricamente obtenido, a partir de la cantidad en gramos de HCl puro teóricamente obtenido. Es decir, vamos a multiplicar 80.3 gramos de HCl por el factor de conversión que nos permita pasar de gramos a moles de HCl. Determinemos entonces el peso molecular de ese compuesto. El peso molecular del HCl se determina entonces del modo siguiente, como un átomo de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es uno, más un átomo de cloro por el peso atómico del cloro, que es 35, y esto nos da un valor igual a 36 gramos sobre mol de HCl. Multiplicamos entonces por el factor de conversión obtenido a partir del peso molecular, es decir, por una mol de HCl que se relaciona con 36 gramos de HCl. Cancelamos entonces las unidades de gramos con gramos y obtenemos el valor de 2,23 moles de HCl puro obtenido teóricamente. Con esta cantidad en moles de HCl puro teórico, procedemos entonces a determinar las cantidades requeridas de NaCl y de H2CO4, es decir, de cloruro de sodio y ácido sulfúrico. Empecemos entonces determinando la cantidad de cloruro de sodio requerido para obtener la cantidad definida en el enunciado del ejercicio de cloruro de hidrógeno. Para ello entonces multiplicamos 2,23 moles de HCl puro teórico por el factor de conversión obtenido en la proporción estequiométrica entre el cloruro de hidrógeno y el cloruro de sodio, que como podemos observar tienen coeficientes estequiométricos iguales a la unidad. Por tanto multiplicamos por una mol de NaCl que se relaciona con una mol de HCl. HCl cancelamos moles de HCl con moles de HCl y por el momento tenemos el resultado en moles de NaCl. Ahora bien, tenemos que multiplicar por un factor que nos permita pasar de moles a gramos. Para ello determinamos el peso molecular del NaCl y obtenemos que es el siguiente, un átomo de NaCl por el peso atómico del sodio que es 23 más un átomo de cloro por el peso atómico del cloro que es 35 y esto nos da un valor igual a 58 gramos de NaCl por mol de NaCl. Multiplicamos entonces la expresión que estamos desarrollando por 58 gramos de NaCl que se relacionan con una mol de NaCl cancelamos las unidades de moles de NaCl y esto nos da un valor de 129,34 gramos de NaCl puros obtenidos teóricamente. Del mismo modo determinamos la cantidad de ácido sulfúrico. Multiplicamos entonces las moles de HCl puro teóricamente obtenido es decir, 2,23 por el factor de conversión estequiométrico obtenido de la ecuación química balanceada. Observemos que por cada mol de cloruro hidrógeno que se produce se requiere una mol de H2CO4 por tanto multiplicamos por una mol de H2CO4 que se relaciona con una mol de HCl cancelamos las moles de HCl y por el momento tenemos nuestro resultado en moles de H2CO4 pero debemos multiplicar entonces por el peso molecular del H2CO4 que lo obtuvimos y es el siguiente 98 gramos de H2CO4 que se relacionan con una mol de H2CO4 multiplicamos entonces por 98 gramos de H2CO4 que se relaciona con una mol de H2CO4 cancelamos las unidades de moles de H2CO4 y obtenemos finalmente el valor de 218,54 gramos de H2CO4 puro teóricamente obtenido vamos ahora a determinar la cantidad en gramos de estos reactivos requeridos teóricamente pero ya no con pureza sino siendo impuros determinemos entonces la cantidad de gramos impuros requeridos teóricamente de reactivos tanto para el cloruro de sodio como para el ácido sulfúrico recordemos que la cantidad de una sustancia pura se determina mediante la expresión siguiente que la cantidad de sustancia pura viene a ser igual a la cantidad de sustancia impura por el porcentaje de pureza de esta expresión entonces despejamos la variable cantidad de sustancia impura y obtenemos que esta es igual a la cantidad de sustancia pura sobre el porcentaje de pureza aplicaremos entonces esta expresión a cada uno de los reactivos tenemos entonces que la cantidad de sustancia impura de cloruro de sodio va a ser igual a la cantidad de sustancia pura sobre su porcentaje de pureza, asimismo la cantidad de sustancia impura del HOCO4 requeridos para la reacción va a ser igual a la cantidad de sustancia pura de dicha sustancia sobre el porcentaje de pureza de dicha sustancia, para el cloruro de sodio reemplacemos entonces la cantidad de sustancia pura determinada en el punto anterior que es de 129,34 gramos de NaCl dividido el porcentaje de pureza que es 80%, recordemos que ese porcentaje de pureza en este caso para el cloruro de sodio va a ser igual a 80% sobre 100%, lo que es lo mismo 0,8, reemplazamos entonces el valor de 0,8 y obtenemos el valor de 161,675 gramos de NaCl impuros teóricamente requeridos, del mismo modo vamos a obtener la cantidad de sustancia impura de ácido sulfúrico, reemplazamos entonces la cantidad de sustancia pura obtenida en el punto anterior que es de 218,54 gramos de HOCO4 sobre el porcentaje de pureza del ácido sulfúrico que es del 98% equivalente a 0,98 y obtenemos entonces el valor de 223 gramos de HOCO4 impuros teóricamente requerido, hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre cálculos con rendimiento en una reacción química